Cumbia del Perú Cumbia del Perú Cumbia del Perú Cumbia del Perú ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás mi amor? Vuelve pronto que sin ti no puedo vivir ¡Qué rico! ¡Porque seguimos imparables! ¡Toya Banda! ¡Show! ¡Porque te fuiste vida mía! Sin decirme adiós ¿Dónde fuiste vida mía? Sin decirme adiós ¿Qué tristeza ha dejado mi alma y dolor en mi corazón? ¿Qué tristeza ha dejado mi alma y dolor en mi corazón? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque me muero Sin tu amor no puedo vivir Sin tu amor no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? ¿Qué te busco y no te encuentro... ¿Dónde estás que te busco y no te encuentro... ¡Esta es mi cumbia! Bayalo Pepito ¡Allí a Madrid! ¡Villidus!